Cinco chicos con distintas aspiraciones que se juntaron en esta radio por pura coincidencia. Algo medio feo, el nivel futbolístico de Álvaro, se acaba de olvidar los guantes, pero bueno, capaz hablamos de eso después. Bueno, segundo viernes que estamos acá, siempre con los muchachos acompañando, hablando de lo que se nos ocurre en el momento, digamos. Hoy tenemos un nuevo refuerzo. Un nuevo refuerzo, el que no pudo venir la semana pasada por cuestiones, ¿qué cuestiones? Cuestiones personales. Personales. Laborales. 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 Se hace lo importante estar así, ¿eh? Compromisos. ¿Cuándo te inscribiste en la UBA? No, yo fui el viernes, yo me inscribí. Sí, de verdad. Es carrera. Abogacía. Bien, muy bien. Próximo, Saúl Gutmann. Claro, una carrera seria para un tipo serio. Bueno, bueno, bueno. Estoy acá acompañado por Toto, como siempre. ¿Cómo estás, Dante? Todo bien. Todo tranquilo. Tobía, Juanfran y Fran. Buenas. Y no sé si lo quería decir vos, Toto, pero ya tomé la palabra yo, así que. Pero mañana se viene un gran día para uno de los que está acá, que ya hablábamos la semana pasada, que no solo es el comerio de mi hermana y tal vez ocupo ese espacio para ir a verlo a este hombre. Mañana toca, mañana toca Tobía, carajo. Acá aplausos. Acá aplausos. Basta, basta, basta. Tampoco sabes cómo se va. Tampoco es. Gracias. Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Sí, mañana vamos a estar tocando. Bastante tranquilo dentro de todo. Ya tenemos todo arreglado. Ya la realidad es que ya tenemos las... Hoy vamos a estar mostrando una de las canciones. Eso quería preguntarle. ¿Alguna spoiler para los oyentes de pura coincidencia que podemos saber? Yo creo que va a haber... Yo personalmente creo que va a haber buena música. Un tema. Adelantanos un tema. Un tema para la gente de pura coincidencia. Y para que la gente lo pueda escuchar, el tema con el que vamos a estar abriendo es un tema de la renga que se llama Silocibe Mexicana. Bien. ¿Sí? No lo van a tener que escuchar porque dentro de... Déjame ver, dentro de 13 minutos lo van a escuchar acá en la del podcast. Le vamos a estar facilitando la información. El que quiera venir, Río Avellos 7609. ¿A qué hora? A las 10. Upa, mira esa sintonía acá. Exacto. Estamos conectando. Dos programas y ya estamos así. A las 10 de la noche vamos a estar tocando en un barcito que se llama Planta Alta. La verdad que es con Manuel De Vita, mi hermano, y con un amigo nuestro llamado Gonzalo Sánchez. Si no tuvieron la posibilidad de comprar entradas hasta ahora, ¿cuánto está y dónde pueden conseguir? 60 pesos. Ah, igual que la semana pasada. Sí, igual que la semana pasada. No afecta la inflación. No afecta la inflación. Yo no sé cómo sos trans a Lollapalooza que te aporta la entrada. No, no, no. Otras coltadas a Lollapalooza. Upa, ufa. No me quiero meter en polémica, porque capaz la polémica se viene después. Yo tiro la bomba y ahí pum. Yo estoy con la buena música. Cuestión. Pero bueno. Sí, van, si se van a poder comprar puertas, el que quiero hablarme es que se sientan totalmente bienvenidos. Yo la verdad que estoy bastante solo. Y la verdad que estoy bastante lo que me contaron las fotos, hay bastante gente que trataron. Sí, la realidad es que traté de... Hicimos una buena campaña, hubo una linda venta de entradas. Y por ser el primer concierto, ¿qué onda? O sea, ahí creo que dijiste nervios, nervios. Ah, sí. El día anterior. La realidad es que me relajé más de lo esperado por yo estar tocando en un bar que queda muy cerca del Teatro Flores, que es un teatro muy emblemático, digamos, para el barrio y para el rock en general. Muy buenas, muy lindas bandas pasar por ahí. Y me enteré que al mismo tiempo que estamos tocando nosotros, va a estar tocando Divididos. que toca ir a la vuelta nomás, que es una de mismas consecuencias. Yo último día, ¿no? Sí, mismo día, misma hora. Entonces capaz cuando terminan ellos... Y el tema es que terminan los 12 y yo termino a las 11. Está bien pesado. O sea, está ahí cruzando la diferencia. Bueno, y escuchá, porque estamos haciendo esta mini entrevista un día antes, casi 24 horas antes, un poco más. Sí. Pero no vamos a poder hacer tu entrevista horas antes. Así que nos gustaría que nos anticipes vos cómo pensás que vas a estar. ¿Cómo vas a ser? ¿Vas a estar relajado? La realidad es que voy a intentar estar lo más relajado posible. Es un... Yo no pensé que iba a pasar esto, o sea, por lo menos antes de la secundaria. Yo nunca creí que iba a estar en una banda, que iba a tener un proyecto, una idea de, bueno, vamos a tocar tal vez en bares. También hubo una idea muy interesante que es de sumarse a tocar en plazas, que eso es más, o sea, a pura guerra, a puro huevo. A la gorra, ¿no? Sí, tocando gratis, a la gorra, en placitas, en festivales. Porque, viste, o sea, los tiempos cambian. Ya los bares, más allá de que es hermoso tocar en bares, viste, como que uno necesita adaptarse a otras cosas y ya, como hay muchas cosas pensadas en un futuro, también vamos a querer grabar una demo, una especie de hice, de algunos temas y ver cómo sale la cosa. Está bueno, está bueno porque así se empieza también. Sí, de algún lado se empieza y me alegra poder empezar ahora, bien tempranito. Y como músico, última pregunta, así ya. Músico, vamos a otro tema. ¿Hay alguna cabala antes del show? Sí, antes del escenario, antes del escenario. No sé si hay una cabala. Y podés ser el primero. Yo voy a tener, yo personalmente voy a tener una remedita que me encanta usar, que no la voy a usar de cabala porque justamente es mi primera vez, vamos a ver cómo termina la cosa, pero que me... O capaz termina saliendo de cabala esa que termina su escenario. Es una remedita que me gusta usar en ocasiones especiales. Es una musculosa ahí con un 17 escrito, simplemente eso. Esa famosita, la recuerdo. Sí, sí, la recuerdo. Yo la conozco. ¿Podrías subir una foto a Twitter? Es bien rockera. Síganos, arroba y un bajo pura coins y ahí van a ver un par de fotitos de este muchacho ahí tocando, adaptándole a los platillos. Sí, la vamos a estar subiendo mañana a la noche probablemente. ¿Vos vas? Sí, yo voy, por supuesto. ¿Viste? Ustedes dos que no sé demasiado. Eh... Uy, qué poco. Sí, una promoción. Qué poco vamos a ganar. Sí, una promoción arreglamos. O sea, hay un 2x1 podrá. No, 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 chaval. Recién está empezando y ya buscás la promoción. Es que no podría afrontar los costos. Rata. Bueno, muchachos. Entonces, Fran, a mí me interesaba porque en el anterior episodio nos quedamos medio colgados así con el tema de, al final, cuando nosotros presentábamos cada una de... sorpresivo. Gente, corto acá para hablar porque este programa... Ah, sí, sí. Esto sale natural. Esto es increíble. Vamos a decirlo porque creo que va a quedar bien. Tenemos al invitado especial en vivo, en directo, entró... Me dijo... Me dijo... Me dijo... Confirmó hasta dentro de 5 segundos, básicamente. No, 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 totalmente, en presentación. Ni siquiera tenemos silla. Abetista. Rompemos una butaca. No. Llega cuando quiere pero llega. No. Esa está. Me hace deparado, así me hace delquimí. Y ya está. Sí, es la hora. Podés saludar por lo menos, por favor. Saludá, hola. Buena, gente. ¿Todo bien? Salide. Listo. Ya lo trajimos para saludar. El famoso Choy y el programa anterior. Bueno. Después ya vamos a estar con vos, Choy. Donde vos quieras. O sea, donde vos quieras. Gente, esto me encanta. Me encanta. Días un vídeo. Esas cosas así. Estábamos con vos, Fran, cuando nosotros dábamos nuestras redes sociales el viernes pasado para que nos puedan seguir, que puedan ser un poco más de nosotros, vos dijiste que no tenés ni Instagram ni Twitter, pero yo sé, yo te seguí antes en Instagram. Yo tengo, lo que pasa es que lo borré del celular. Claro, pero me gustaría saber por qué. Realmente, supongo que será para ir a practicar, a jugar al fútbol todos los días al parque, para mejorar tus skills. No, no, la cosa es que como que no me sentía como dentro de ese mundo de las redes sociales, la verdad, me parece como que estaba en un juego que alimentaba mucho el ego, sobre todo, el tema de los seguidores, viste, y los likes, entonces me quedé nada más con Facebook para ver memes y las otras dos las eliminé a la mierda porque... No se debe, no, tal vez una decisión anticapitalista podría ser. No, porque lo vemos acá con el iPhone. Claro, el iPhone, claro, el iPhone, pero... Sí, no, 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 pero... No, más que anticapitalismo es sentirme fuera de ese lugar, no lo sentía... Antisistema, tal vez. No me sentía cómodo en las redes, o sea, primero, por lo que yo te digo, por el tema ese, de los egos, y segundo, porque no entendía los códigos, de hecho, una vez Dante me etiquetó en una foto y yo le puse like, y yo pensé que con eso ya estaba, pero el día siguiente me recriminó que no era el comentado. No me acuerdo, ¿no? Debe haber sido decir clásico. Es como, ¿qué te...? Claro, pero yo no sabía que tenía que comentarlo, John. Y pregunté, quiero, ahí, Dante, ¿qué foto de mierda subiste? Bueno, pero no... No estabas mis códigos, ¿viste? Bueno. No, vos dejame decirte que estoy de acuerdo con vos, en algún punto. Yo no sé si lo borraría, pero te diría que es mucho más relajante. ¿Crees que es necesario el día tener redes sociales? Eso le iba a preguntar, porque me gustaría saber vos cómo te sentís, porque estando vos solo, entre comillas, en un mundo que está insertado en este tema de las aplicaciones, el like, ame, claro. ¿Cómo vivís vos? El día de... El hecho de, uh, hoy tengo que subir tal foto, tengo que sacar una foto al café que me estoy tomando, claro. Qué buena pregunta. ¿Qué haces vos cuando llegas a tu casa? O no solo... Bueno, creo que es otra pregunta. Contéstame la que quieras. Y yo cuando hago mi casa, bueno, yo vivo en la realidad de eso. ¿Pero en la realidad? Es muy raro, porque vivimos, no sé, 12.000 años sin redes sociales y... Y hace 100. En menos de 10 años. No, ni siquiera. Qué boludo. Y en menos de 10 años. Hace 100. Claro, sí, sí, sí. Claro. Y gente no está drogado, lamentablemente. No, y poné, yo me reúno con amigos y veo que, poné, estamos dos charlando y otros cinco que están con los celulares y como que, digo, no me quiero convertir en eso. No, no quiero... Es como que es el monstruo de las redes sociales, ¿crees? No crees que las grandes empresas... Claro, el cuco. El cuco. El cuco face. Pero hay algo que, que Toto y yo, conocemos, seguimos mucho a un youtuber que se llama Burger Kid, que el chabón sube videos probando tal hamburguesa de tal lugar y lo que el chabón dice, gente, no nos hinchen los huevos con el tema de sacarle fotito a la comida, porque hace 50 años la gente rezaba antes de comer y ahora el paradigma cambió y saca la foto y la sube. Es tipo, antes de empezar a comer, que todos quieren empezar y dicen, no, pará, pará, que vamos a sacar la foto. Claro, o sacaron una selfie ahí en la rectoria. Yo te diría que es casi ridículo, además ya llegan a un punto de sube, suben literalmente cualquier cosa las personas y no tenés una forma de decirle a la otra, mirá lo poco que me importa, o sea... La regla de oro que hay ahora que, por ejemplo, en Snapchat o en Instagram, sí o sí, no sé por qué se genera cierta dependencia de que tenés que subir por lo menos una foto a la historia por día. Ah, sí. No sé quién le impone eso. ¿Quién le impone? Y hay mucha gente que se siente como vacía si no subís. Ah, y tengo que subir alguna de la historia porque... Yo tengo que admitirlo. Hay varias veces que he querido eliminar Snapchat por el tema de los fueguitos, esa mierda. Vos sos un usuario activo, ¿no? Sí, sí, bastante. Y cante también podríamos... Sí, el otro día me mostraron un tuit muy polémico. ¿El de ayer? Sí, me gustó a mí, me gustó. Es que... Es que, bueno, hay un... Hay una línea, evidentemente... De lo que se fue. De lo que... De la libertad... Como dice mi tuit, la libertad de expresión y la pelotudez. Claro. Porque... Hay un límite. Hay un... Pero es casi invisible. No se ve y la gente a veces lo traspasa. También un poquito con lo que te dije antes, lo del... Hasta qué punto tampoco me importa mucho, entonces... Pero bueno. Este, bueno. Claro, lo podríamos seguir en el próximo bloque. Lo seguimos en el próximo bloque. Ahora... Estamos abiertos ahí a que la gente cuestione... O que comente. Claro, que comente o que cuestione si está... Hasta qué punto se puede tuitear algo sin interferir o sin molestar al otro. De decirlo de alguna manera. Bueno, lo seguimos la próxima y ahora lo dejamos con... Con un tema que va a presentar Tobias. Yo no tengo idea del nombre. Lo único que sé es que lo va a pasar mañana para abril. Como yo les dije... Como dijo antes recién, vamos a abrir con este tema. Se llama... Si lo sirve mexicana. De la renga. Un tremendo clásico. Y nada. Ojalá lo disfruten. Un tremendo clásico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 también para entrar un poco más en el tuit en general o quizás eso de la libertad de expresión yo creo que cada uno es libre de poder poner lo que quiere en cualquier red social pero siempre cuando tenga argumentos no, no, no claro, porque siempre porque eso es elemental porque una libertad termina en la libertad del otro, o sea vos agrediendo entre comillas, porque vos estás tildando a alguien de dar mal una materia que no está en condiciones de poder darla eso es ponerle un 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 límite que basta en cada uno y eso es totalmente para mí sería elemental que dejara ver eso de una persona no lo puede dar por su condición yo creo que lo tiene que dar por su potencial es importante que una persona no se sienta limitada por lo que piensa el otro discriminada justamente porque es una forma de discriminar lo que hace esta persona no potencial diría es más no, no es por la capacidad ni nada es para lo está dando pero yo creo que la razón principal no para que estudien de morir a los tipos de creación de la nación se está dando para tomar conciencia de lo que estamos viviendo en esta sociedad porque la verdad es muy como decirlo yo lo único que quería agregar es como el caso me quedo con lo que puedo decir de la libertad de expresión ocurrió creo que acá amenazas por twitter al presidente ocurrió así digamos que se lo amenazaba por twitter o por redes sociales pero no es nada no es siempre claro pero lo que voy es ahí es cuando encontrás el límite de la libertad de expresión porque como dijo él hasta que punto llegaste la libertad de uno termina cuando piensa la del otro una piensa que le dice como una intención diciendo bueno te voy a matar y ahí gente a él se le toma muy en serio por eso ya no es la discriminación sino y ya algo peor que es intolerancia que piensa distinto que se vio mucho en las respuestas al tweet de esta chica claro diciéndole feminazi sin ningún sentido tuvo muchas que me parece que aunque ese tweet haya tenido algo para mi fue erróneo pero fue igual algunos siguen con intención de hacer algo más de chiste pero otros de agresión que me parece que no amerita porque está bien capaz ella se equivocó con lo que dijo para mi se equivocó pero no le he dado derecho a los demás incluido yo que se los cité y puse de eso que estamos hablando no les da derecho a agredirle de esa forma porque más que nada porque tienen 15 años gente si uno justamente si quiere caer con la voz cantante y tratar de responder como si vos fueses o tuvieses la razón o la verdad tal vez la tenés tal vez no o sea eso queda en otro análisis pero caer con la violencia con la agresión algo que ya por sí puede ser en cierto sentido atacante es retróleo volvieron a lo mismo directamente pienso exactamente lo mismo bueno ahora me gustaría esto los chicos no saben nada ni siquiera que se lo voy a preguntar me gustaría que hables vos Frank porque los pongo en contexto ayer en psicología el profesor Boris nos hizo hacer como un debate y yo no estaba dentro de ese sino que era como entre comillas un espectador y yo mientras veía como discutían todos miraba un poco para mi izquierda y veía como Frank en su cara sufría una constante metamorfosis lo hemos vivido me gustaría que la expliques porque no tuve tiempo de qué era el debate ah sobre violencia de si todo violencia que Frank tiró una una frase muy no sé si será tuya de tu repertorio una acción poética ¿cuál? ¿no te la acordás? si la violencia es todo la violencia es nada no claro déjame explicar un poco estábamos hablando de la violencia en las escuelas y bueno la verdad en un día se me hizo muy pesado porque me esforzaron a debatir y el debate iba como una espiral iban hablando siempre no 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 era un grupo era un grupo y el día que mandara dos claro digamos así quiero dos personas a debatir nada más quiero aclarar algo Francisco tomó mi lugar en el debate me lo robó e igual le agradezco porque ¿podemos decir que Francisco es un tipo poco honesto? acaba de decir que lo forzaron igual yo quiero decir algo me amenazaron una tortura para vos trae entre muchas opiniones cuando yo quiero aclarar algo que entre muchas opiniones Francisco cuando habla fue lo más original hay un silencio en el aula pero no es de hablar mucho pero cuando habla demasiado voluntario tú pone ahí y lo deja picando claro pero eso porque esa cara déjame terminar un poco la idea la cosa con la este tema de psicología era que decían bueno que es violencia que no y daban vueltas sobre lo mismo una y otra vez cuando ya habían dicho la definición de violencia algunos y la verdad que llegó a un punto que no me estaba aportando nada y bueno llegó a un punto que el profesor directamente le preguntó a cada uno que opinaba si la violencia si todo era violencia y bueno yo muy filosóficamente le dije si la violencia es todo también es nada porque el todo y la nada son lo mismo básicamente la misma cara no dos caras de una misma moneda como dijo Boris pero además no sé si lo dije pero Fran hasta el momento que Boris dijo va a hablar cada uno Fran no había no había hablado en ningún momento no había interpelado en la conversación para nada y me emocioné después me metí un poco me metí un poco más en este tema porque él lo sabe pero yo antes de empezar le dije devorátelos te los vas a comer crudos y me dijo sí yo lo estuve hoy lo compartís en el que era el primer programa aclaré que usted no tiene orientación sí ya lo aclaré debate que damos pero cuáles eran las posturas que había yo no sé si hubiera un compañero nuestro que ante la pregunta que es la violencia dijera algo que me encanta yo no creerse no sé por qué me están mirando todo pero no sí me sentí un poquito de depresión a ver soy un tipo que los debates son muy pragmáticos me muestra la gente los debates que no voy a mencionar a nadie en especial pero yo lo veía a Fran y me conmovía tipo me ponía mal y yo también porque hay mucha gente que los debates se dedican solamente a hablar a cada pregunta que se le hace a hablar volvemos al tema de antes claro sin sentido hablar no sin sentido pero habla todo el tiempo y no escucha o sea vos me vas bien opinar es un monólogo en vez de un debate claro es un monólogo básicamente porque siempre hablan los mismos y cada sonido ya sonido que emitís te salen a comer crudo básicamente y no te dejan terminar la idea solo con con el fin de que ser el más escuchado pero al final yo me daba cuenta y escuchaba y comparto lo que decía Fran era un debate de esperar porque volvían todos a los mismos además yo algo con una compañera con Julio y Luciano nos reíamos porque como hablaba cada uno y no tenía mucha la opinión muy formada cada vez que terminaba de hablar uno el otro decía bueno más o menos pienso lo que piensan los demás y con Julio no sé cuántos contábamos pero mínimo cinco que dijeron lo mismo y eran no sé eran diez no sé cuántos eran no eran demasiados claro tampoco hay muchas ganas de participar yo te lo digo además creo que que es la violencia no sé si una pregunta mucho para debatir claro después igual se puso claro habría que llamar a un dictador después igualmente se puso mejor el debate porque se tomó la parte de bueno si el hombre es malo y se hace bueno con la sociedad o si el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe que bueno Machiavelli y Rousseau ese debate me gusta mucho pero me parece no ha parado bien y Hobbes también que popularizó la frase homo homini lupus que significa el hombre es el lobo del hombre es el lobo del hombre claro eso da para otra que también es muy picante lo podés tuitear si querés total yo no tengo redes no no te lo dejo a vos cuando vuelvas si es que volvés para que empieces así primer tweet me gustaría que Juanfran hace un toque me dijo querías hablar no 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 vas a hablar está prohibida vas a hablar lo mismo que dijo el tema de izquierda Álvaro que es que en un debate siempre hablan los mismos y siempre el que habla cree que tiene la razón por hablar más y no es así sino que a lo mejor alguien que habla menos pero dice bien argumentando lo que tiene que decir claro o sea tampoco gritarte hace tener más la razón claro no sacarte y hablar autoritario si te quiere decir no autoritario condenamos que Frank justamente con esa simple frasecita de decir la violencia es todo la violencia es nada y aportó algo muchísimo más original de las personas que podrían haber estado hablando cinco minutos seguidos sobre dónde puede aparecer la violencia hay cosas que sí pero eso no es culpa de nadie a ver si uno no tenía mucha opinión formada de ser por el poco tiempo que se tuvo de investigar o que ni siquiera se investigó es más lo que dice Frank Frank fue el primer en hablar en el debate y después todos se copiaron de lo que había dicho Frank todos empezaron a pensar lo mismo después de lo que había dicho Frank todos empezaron a decir es cierto que la violencia es todo y la violencia es nada pero lo decían de formas distintas ojo para considerar como el otro lo tome en violencia o no como vos lo quieras decir aparte del debate quiero decir una cosa una cosa más me pareció muy contraproducente porque mirá esa palabra del día contraproducente contraproducente la verdad que sí no porque hablábamos de violencia física violencia verbal violencia psicológica pero una forma de hacer violencia también hablando mal y pronto es cagarse la opinión de los demás y querer hablar por sobre el que está eso es una forma de violencia también y la verdad que me pareció creo que se habla desde la razón claro y se vio mucho en el debate de ayer claro el problema es que cuanto más palabras se dicen menos se aporta porque hay una frase también te la dejo si querés también la podés tuitear es diplomacia es pensar dos veces lo que vas a decir y luego no decir nada y cierro con esto pero esa frase yo la escuché igual voy a no entendí después la voy a tratar de analizar analizar más en profundidad pero bueno comentar desplegándolo por favor si a uno que comente así que yo me voy así atónito para ir cerrando atómico atómico para ir cerrando para ir cerrando para ir cerrando hay que agradecerle ante pibe por venir muchas gracias muchas gracias por invitarme un placer participar sí después a mí no me me gusta que sea así y hoy terminé atónito pero mañana los que vamos a ir a hablar todo y vamos a terminar atómicos eso muchas gracias por escucharnos cómo me pueden encontrar a mí y cómo pueden encontrar al canal en twitter arroba guión bajo pura coincide y a mí arroba dante contigo guión bajo cómo te encontramos a vos tonto arroba te guión bajo besano 99 en twitter y yo personalmente en twitter arroba tobi guión bajo de vita arroba juan guión bajo madroni me pueden encontrar en twitter como arroba guión bajo gonzalez alvaro y en instagram como arroba guión bajo gonzalez alvaro el hombre sin aplicaciones en photolog en pinterest si quieren me encanta entonces muchas gracias por escucharnos segundo programa para el tercero les promes no ni siquiera bastante bien para las visualizaciones en youtube les agradecemos muchísimas gracias queremos seguir recibiendo comentarios nos encanta que nos manden cariño de eso vamos con eso mantenemos el programa porque si dicen no esto es una mierda nosotros vamos a seguir igual les prometemos que para la vez que viene vamos a traer a un mejor invitado que llegue puntual que llegue puntual y que avise no me afecta tiene el ego por las nubes entonces mañana todavía toca esto se va a subir a las lo van a estar escuchando a partir de las 9 y media en ibox y en youtube así que muchísimas gracias nosotros les vamos a avisar en las historias de instagram como siempre hay que darle manija en las redes sociales cuando se va a subir el programa pero les agradecemos que lo vean así que lo dejamos con nuestro clásico con Pumper Kicks de Foster the People así que bueno chau 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 señores esto fue pura coincidencia chau 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 ¡Gracias por ver el video! ah 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 Y 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